En esta ocasión cuatro coaches muy diferentes lucharán por quedarse con el mejor talento que llegue al escenario de La Voz México, Natalia Jiménez, Carlos Rivera, Maluma y Anita. Luego de seis ediciones, el proyecto llega con algunos cambios, como el uso de tres botones en las sillas de los coaches con los que los que pueden bloquear a otros coaches para elegir a los participantes. De acuerdo a la producción, México ha aportado distintas cosas al formato que se han reproducido en sus diferentes ediciones alrededor del mundo. Aquí cuando todo el mundo es tan bueno, yo soy la ruda pero tampoco soy tan mala. A mí lo que me delata es la cara porque yo cuando oigo algo que está desafinado o que no suena bien, pongo caras, pero la verdad es que no soy tan mala, dijo Natalia Jiménez previo al estreno del reality. En su opinión, hay que ser honestos con los participantes. Si sabes usar la crítica como algo constructivo, sabrás crecer a partir de eso aseguró.ella, que ha sido coach en tres ediciones de La Voz Kids en Estados Unidos, dice que sí hay diferencias entre el talento adulto y el infantil, pues los niños están muy dispuestos a la transformación, mientras que los adultos llegan con ciertos vicios. Cuando se hizo la presentación del programa, Miguel Ángel Fox, su productor, señaló que el hecho de traer al influencer Lele Ponce era una forma de atraer nuevos públicos, por lo que habrá mucho énfasis en el contenido para redes sociales. La Voz México tendrá cuatro programas de audiciones que resultarán 12 aspirantes en cada equipo. En las siguientes tres emisiones se realizarán las batallas y otras dos de semifinal, la última será la gran final, donde se decidirá el triunfador. Por el lado de la co-conducción estará Odalíos Ramírez. El estreno será este domingo a las 20.30 horas. Por las estrellas, más noticias en MSN, ella es Lele Ponce, la nueva conductora de La Voz México. Fuente, Celeb.